San Sebastián de los Reyes está celebrando la Semana del Orgullo con numerosas actividades y una finalidad, reflexionar y aprender sobre diversidad afectiva, sexual y de género. Además también es muy importante visibilizar a nuestros mayores dentro del colectivo LGTBI, que son los primeros que nos han abierto las puertas para podernos expresar y vivir nuestra sexualidad con más libertad. Unos días intensos que las personas mayores también han podido compartir, como en la tarde del pasado lunes 24 de junio con la charla-coloquio Derribando Prejuicios, en el centro municipal Gloria Fuertes. Pensamos que van a tener más dificultades por esa educación más basada en la censura, en la prohibición y no, muchas veces son los primeros que derriban prejuicios. Una labor de sensibilización que no entiende de edades, porque esta temática, sin duda, atañe a toda la sociedad.